Resulta que cuando lanzamos Geek en Español en junio del 2020, nuestro segundo episodio fue del S20 Ultra y de todos los problemas que ese modelo tenía, pero este review, este review es otra historia. Bienvenidos a Geek en Español, yo soy Carlos Gutiérrez y este es el Samsung Galaxy S21 Ultra, el nuevo Superbook insignia de la marca que hemos venido probando durante la última semana y media muy intensamente. Y de entrada lo que les puedo decir del S21 Ultra es que básicamente parte de los mismos principios del S20 Ultra, pero toma todos los defectos, los arregla y agrega cosas nuevas. Por lo que vamos a comenzar viendo de afuera hacia adentro. El S21 Ultra es ligeramente más pequeño que el S20 Ultra, pero sigue siendo un teléfono bastante grande. Aunque al ser menos ancho que por ejemplo el iPhone 12 Pro Max, la sensación en la mano es bastante más cómoda. Y sumado a eso tiene unos lados que son redondeados, que básicamente hace que la sensación de agarre y la seguridad que da en mano sea bastante insuperable. Y es preciso el punto más débil, por ejemplo, del iPhone 12 Pro Max, porque al ser tan ancho y tener costados completamente planos, hay momentos que sientes que el celular simplemente se quiere salir de tu mano, pero no el S21 Ultra. Y una curiosidad que tiene el diseño del S21 Ultra es que al ser más pequeño, más angosto, la superficie que hay reposa sobre la mano en un área más pequeña. Y eso hace que tenerlo en la mano se sienta bastante más pesado que cualquier otro celular que pese lo mismo y engaña. Porque cualquiera creería que este celular pesa mucho más que un iPhone 12 o con Note 20, y no es el caso. Porque literalmente pesa tan solo 14 gramos más que el iPhone 12 Pro Max. Y esta es otra de las cosas por las que este celular impresiona. Porque haber metido una batería de 5000 miliamperios, haber metido todos los lentes que hay y utilizar los componentes que utilizan y lograrlo en ese peso es bastante increíble. Ahora, estéticamente, el S21 Ultra es casi idéntico al S20 Ultra, a simple vista y viéndolo por delante. Porque si entras a ver más de cerca, todos los biseles han sido aún más refinados, en especial el de arriba, donde la pantalla llega casi al extremo. Y abajo es un poco más grueso, pero aún así sigue siendo bastante delgado. Además, Samsung está usando el mismo cristal Victus que puso en el Note 20 Ultra. Pero no solo adelante, también está atrás. Lo que hace que básicamente el S21 Ultra sea el celular más resistente a caídas que hay en el mercado en este momento. Y sumado a estos mini biseles, el cristal Victus y una pequeña perforación para la cámara frontal, que es idéntica a la que está en el Note 20 Ultra, tenemos la mejor pantalla del mercado. Punto. La verdad es que Samsung no solo sabe hacer las mejores pantallas, sino que la reserva para sus mejores celulares. Y el S21 Ultra tiene una pantalla que es sencillamente hermosa. Porque no solo los colores son increíbles en esta AMOLED, además el brillo máximo de la pantalla llega hasta los 1500 nits. Lo que significa, en términos sencillos, que inclusive bajo el sol más brillante, cualquier contenido se va a ver increíble. Desde una película hasta el texto de los mensajes, todo se ve perfecto. Y básicamente hace que cualquier otro smartphone que pongas al lado se vea pálido. Además, finalmente tenemos lo que pedimos desde el S20 Ultra y el Note 20 Ultra. Máxima resolución y los 120 Hz al mismo tiempo. Y al igual que el Note 20 Ultra, esta pantalla tiene una taza de refresco adaptable, que va a cuidar la batería bastante bien y de hecho funciona muy, muy bien. Porque en esta semana de uso intenso, donde moví todo lo que tenía en mi otro celular al S21 Ultra para poder probarlo 24-7, encontré dos cosas. Uno, es que a pesar de tener la tecnología de la taza variable en la pantalla, nunca vas a sentir que la pantalla se vuelva más lenta para conservar batería. De hecho, siempre se siente igual de fluida. Y dos, probablemente esto también se debe al nuevo procesador Exynos 2100, he podido sacar en promedio 6 a 6.5 horas de pantalla con uso intenso. Con días llegando hasta las 7.2 horas de pantalla y otros días llegando a la noche con un 30% de la batería. Y estos son grandes números para una pantalla de estos colores, brillo y tamaño. Y hablando de tamaño, Samsung hizo algo poco Samsung, pero que me gustó muchísimo. Bajó el tamaño de la pantalla de 6.9 pulgadas en el S20 Ultra a 6.8 pulgadas en el S21 Ultra. ¿Por qué? Básicamente hace que el celular sea más pequeño, más cómodo de sostener en la mano. Ahora, una de las cosas que más critiquemos en el S20 Ultra era la combinación de procesador y pantalla. Porque el celular se calentaba demasiado. Por ejemplo, si estábamos dentro de la casa y estábamos bajo la sombra en un lugar fresco, después de 15 o 20 minutos de estar viendo una película, YouTube o alguna película rentada o hacíamos una videollamada, la temperatura iba a llegar fácil a los 43, 44 grados. Y cuando salíamos al sol directo y estábamos utilizando la cámara, llegaba a los 57, 58, incluso si no estoy mal, llegamos a 59 grados una vez. Pero el S21 Ultra es la redención de Samsung. Hice mil pruebas dejando videos corriendo por más de dos horas a máximo brillo y unas cuantas videollamadas de más de una hora y la temperatura nunca pasó de los 34 grados. Es decir que al tacto ni se siente el cambio de temperatura. Pero si estás en la calle en un día soleado y estás viendo películas, se va a calentar bastante, más o menos a los 43, 44 grados. Pero aún así sigue funcionando al 100%. La pantalla sigue igual de fluida, sigue igual de rápida y estos no pasaban en el S20 Ultra porque siempre se devolvía a los 60 Hz cuando la temperatura era muy alta. Ahora, la razón para que el S21 Ultra pueda seguir funcionando en temperaturas tan altas es principalmente por el procesador que está aquí adentro, por el Exynos 2100. El procesador que está aquí adentro es Exynos 2100 es otra de las razones por las que este video se llama así. Y construyó un procesador que en papel prometía muchas cosas y cuando vimos el evento de lanzamiento dijimos, pinta bien. Y la verdad es que después de una semana de uso intenso, creo que este procesador entrega aún más de lo que dice el papel. El rendimiento es muy alto, cero congeladas, cero calentadas inesperadas y una gran duración de batería. Además, hay que darle crédito a Samsung por lo que han hecho en términos de fluidez. Porque esta fluidez no es solo procesador y una pantalla de 120 Hz. One UI 3.1 vuela. Inclusive el multitasking es fluido y hacer scroll entre todas las apps abiertas es una tarea muy sencilla para el S21 Ultra. Y a esto han sumado varios detalles más de refinamiento, como la opción de cambiar el fondo de la app en el teléfono por una foto o por una animación. O que el botón de encendido ahora viene, por defecto, configurado para prender la cámara o para el menú de encendido. Adiós Bixby. O que al ir hacia la izquierda vas a llegar al Google Fit. Y otra vez, adiós Bixby. Aunque si prefieres una solución Samsung, puedes activar el Samsung Free, que ofrece no solo noticias, sino algunas sugerencias de juegos. Otro de los pequeños refinamientos es no solo la habilidad de prender la pantalla con dos toques, ahora también puedes apagarla con otros dos toques. Y en esta pantalla es donde está mi mejora favorita, el nuevo lector de huellas. Ahora es 1.7 veces más grande y 50% más rápido. Y se nota, se nota muchísimo. Es tan rápido como los sensores ópticos, pero con el bonus de ser ultrasonico, lo que significa que es muchísimo más seguro. Ahora, antes de pasar al otro lado de la pantalla, vamos a ver el tema de las notificaciones, que tal vez es de mis únicas quejas de este celular. En lo personal, a mí me encantan las opciones que tienen muchos otros fabricantes, que cuando te llega una notificación, se prende la pantalla y te deja echar un vistazo a qué te llegó. Y es algo que desafortunadamente, aún en la versión 3.1, no existe en One UI. Ahora sí, vamos a darle la vuelta y ver por detrás qué trae este S21 Ultra. Y eso nos lleva a la última parte del review del S21 Ultra, las cámaras. Ahora tenemos cuatro cámaras atrás, en vez de tres. Una ultra gran angular de 12 megapíxeles. La principal, una gran angular de 108 megapíxeles, que está en su tercera versión y ahora además tiene autoenfoque láser y dos telefotos de 10 megapíxeles. Una para sumo óptico de 3x y la segunda para sumo óptico de 10x. ¿Y en qué se traduce todo eso? Vamos a comenzar por la parte que más criticamos del S20 Ultra, el autoenfoque. Así que para sobreponerse a su forma de autoenfoque, Samsung no solo incluyó el mismo sensor láser de autoenfoque que está en el Note 20 Ultra. Además, para cerciorarse que no hubiera ningún tipo de queja en esto, puso autoenfoque en cada uno de los sensores. Y eso tiene una serie de cosas muy positivas adicionales que no solo blindan la experiencia autoenfoque. Ahora, además, cuando queremos tomar una foto macro y a pesar de no tener un lente macro, el celular detecta la cercanía, utiliza el sensor ultra gran angular para poder acercarse al objeto y enfocar y saque unas fotos increíbles. Ahora, en cuanto al lente principal, que es este sensor de 108 megapíxeles, hay varias mejoras interesantes, en especial el modo nocturno y en especial las fotos de noche sin el modo nocturno. Prestenle atención a esto para que vean a qué me refiero. El modo nocturno que hay en muchos fabricantes es muy bueno y el de Samsung mejoró bastante con el nuevo algoritmo, capturando grandes cantidades de detalle. Pero lo que siempre me ha conflictuado de estos modos nocturnos es que las imágenes no son reales y hay veces en las que me gustaría tomar una foto de noche que se vea como realmente es el lugar. Y el S21 Ultra está muy cercano de lograr eso. Cuando llegamos al día y tomamos fotos con el sensor principal de 108 megapíxeles, los resultados son muy buenos. Bastante típicos de Samsung. Es decir, que va a haber colores saturados, inclusive un poquito rojizos a veces, pero en general la definición y el nivel de detalle es bastante bueno. Además tiene un excelente manejo de sombras y las zonas oscuras y el HDR es de los mejores que hay en el mercado. Y hay una cosa en especial que me alegró muchísimo encontrar en el S21 Ultra y es que Samsung arregló una de las principales quejas que ha tenido durante muchos años de diferentes Samsungs y es la velocidad del obturador. Porque ahora en condiciones de luz decentes podemos tomar fotos a objetos y movimientos y voilà, fotos no borrosas. Gracias Samsung. Y por último tenemos dos lentes telefoto. ¿Recuerdan en el S20 Ultra que teníamos ese Space Zoom de los 100X que en realidad poco servía? Pues en este es otra historia. ¿Y por qué dos sensores? Porque tener esto nos da toda la flexibilidad de poder tomar fotos hasta 10X con zoom óptico. Es decir, que no vamos a perder nada de calidad y seguir tomando fotos muy buenas. Ahora, por arriba de 10X el zoom se vuelve híbrido y aún así la calidad es bastante buena llegando hasta los 30X, con un buen nivel de detalle y definición. Ahora, en cuanto al zoom espacial de 100X mejoró bastante si lo comparamos contra el S20 Ultra pero sigue siendo más material de marketing que otra cosa. Pero para efectos de descrestar a alguien hace una buena tarea. Y mejoró un poco porque sí vas a poder ver un poco más pero si agarras una foto que hayas tomado con un zoom óptico híbrido de 30X y le haces zoom en la pantalla básicamente vas a tener el mismo resultado que este super zoom o zoom espacial de 100X. Y en cuanto a las selfies hay una buena mejora en especial en Portrait porque ahora podemos desactivar el efecto de suavidad de la piel además de noche produce muy buenas fotos. Ah, y una última cosa importante para los que usen SmartThings ahora la app funciona con Android Auto la mala noticia aún está en pañales. Y aunque la app ya se actualizó solo puedes ver 6 dispositivos en la pantalla del coche y básicamente lo que la app quiera mostrarte y no haya scrolling por ahora. Entonces, después de utilizar el S21 Ultra durante semana y media les puedo decir que este es un gran flagship que sí, tiene algunas cosas por mejorar todavía pero tiene muchísimas cosas muy buenas y es un gran gusto poder utilizar un celular que haga tantas cosas tan bien hechas. Donde se puede ver que cada uno de los detalles cada curva, cada material cada decisión de diseño fue bien analizada, bien tomada y bien ejecutada. Y de todos los celulares que revisamos a finales de 2020 y lo que hemos visto durante el 2021 de lejos es mi celular favorito. ¿Y qué hay del precio? Esa es otra de las grandes noticias que tenemos con el S21 Ultra y otra de las razones por las que este video se llama así el S21 Ultra bajó 200 dólares comparado con el S20 Ultra y ahora en vez de 1,399 dólares estamos hablando de 1,199 dólares que sigue siendo un precio bastante alto pero son 200 dólares menos. Y así llegamos al final del episodio de hoy muchísimas gracias por ver nuestro contenido por acompañarnos en un nuevo capítulo y si les gustó el contenido que vieron hoy no olviden suscribirse activar las notificaciones y seguirnos en redes sociales como Geek en Español con una N en vez de la Ñ ¡Hasta la próxima!